Bienvenidos, amantes del fútbol. Hoy traemos noticias impactantes del Enter Miami. La era Mascherano está a punto de comenzar, pero, ¿qué papel tuvo Lionel Messi en la elección del nuevo entrenador? Te sorprenderá saber cómo Messi influye dentro y fuera del campo, y cómo su opinión fue clave para la llegada del jefecito. Y eso no es todo, acompáñanos también a Rosario, donde Messi está pasando sus vacaciones y apoyando a su hijo Thiago en un torneo juvenil. Además, Antonella Rocuzzo ha revelado aspectos muy personales de su vida que nos han dejado a todos sorprendidos. No te vayas porque esto solo comienza. Javier Mascherano ha sido nombrado como el nuevo entrenador del Enter Miami, y la historia de cómo llegó a ese cargo tiene el sello inconfundible de Lionel Messi. Según informa de Athletic, antes de que se tomara la decisión, el Enter Miami consultó a su estrella más grande, Leo Messi. Mascherano, Xavi Hernández y Juan Carlos Carcedo fueron los candidatos, pero Xavi declinó debido a su interés en la Premier League, y Messi no dudó en abogar por su excompañero Mascherano. Jorge Mas, copropietario del club, confesó, tuve una conversación específica con Leo, me dio lo que le pedí, su aporte. Este apoyo demuestra la enorme influencia de Messi en el club. Pero eso no es todo, el contrato de Messi incluye un porcentaje de propiedad en la franquicia, lo cual lo convierte no solo en jugador, sino en un futuro hombre clave en la gestión del Enter Miami. Además de ser un jugador en el campo, Messi ya asume roles de administración y asesoría, consolidando aún más su legado. La era Mascherano arrancará a principios de 2025, y con el respaldo de Messi, promete ser una etapa llena de retos y éxitos para el equipo. Mascherano no solo tendrá que adaptarse al vestuario influenciado por Messi, sino también a las restricciones de la MLS en materia de fichajes. El Enter Miami apuesta por una nueva etapa con ambiciones renovadas, y la confianza de Messi en Mascherano será clave para el éxito. Pero la influencia de Messi no se queda solo en el Enter Miami. Espérenlo. Ahora acompañaremos a Lionel hasta Rosario, donde las sorpresas continúan, y veremos cómo sigue inspirando, incluso. Mientras la temporada de la MLS ha llegado a su fin, Lionel Messi ha decidido pasar su descanso en su tierra natal, Rosario, Argentina. Pero estas no son unas vacaciones comunes. Messi y su familia se trasladaron para apoyar a su hijo mayor, Thiago, quien está participando en un torneo juvenil junto al Enter Miami en la New World Cup. El torneo se llevó a cabo en el predio infanto juvenil de Newell's Old Boys, un lugar lleno de historia para Messi, ya que fue allí donde comenzó a soñar con ser futbolista. Las imágenes de Messi y Antonella Rocuzzo recorriendo las calles de Rosario no tardaron en vitalizarse. La pareja decidió disfrutar de un paseo en bicicleta con sus hijos, demostrando que incluso los astros del fútbol valoran los momentos más sencillos y familiares. Thiago, por su parte, sigue los pasos de su padre, y aunque el Enter Miami no logró ganar el torneo, el sueño de la dinastía Messi sigue intacto. Thiago se desempeñó como volante en el torneo, mostrando su habilidad para leer el juego y hacer pases precisos. Aunque la lepra, el equipo anfitrión, se quedó con el primer lugar, Thiago dejó su huella y se ganó los aplausos del público. Mientras tanto, Mateo Messi también ha disfrutado de su tiempo en Argentina. Viajó con la delegación de Enter Miami a Buenos Aires, donde presenció el triunfo de Boca Juniors contra gimnasia en la bombonera. La familia Messi aprovechó cada momento para reconectar con sus raíces y disfrutar de actividades cotidianas que, sin embargo, se vuelven especiales cuando las protagoniza uno de los más grandes del fútbol. Mientras la temporada de la MLS ha llegado a su fin, Lionel Messi ha decidido pasar su descanso en su tierra natal, Rosario, Argentina. Pero estas no son unas vacaciones comunes. Messi y su familia se trasladaron para apoyar a su hijo mayor, Thiago, quien está participando en un torneo juvenil junto al Enter Miami en la New World Cup. El torneo se llevó a cabo en el predio infanto juvenil de Newell's Old Boys, un lugar lleno de historia para Messi, ya que fue allí donde comenzó a soñar con ser futbolista. Las imágenes de Messi y Antonella Rocuso recorriendo las calles de Rosario no tardaron en vitalizarse. La pareja decidió disfrutar de un paseo en bicicleta con sus hijos, demostrando que incluso los astros del fútbol valoran los momentos más sencillos y familiares. Thiago, por su parte, sigue los pasos de su padre, y aunque el Enter Miami no logró ganar el torneo, el sueño de la dinastía Messi sigue intacto. Thiago se desempeñó como volante en el torneo, mostrando su habilidad para leer el juego y hacer pases precisos. Aunque la lepra, el equipo anfitrión, se quedó con el primer lugar, Thiago dejó su huella y se ganó los aplausos del público. Mientras tanto, Mateo Messi también ha disfrutado de su tiempo en Argentina. Viajó con la delegación de Ender Miami a Buenos Aires, donde presenció el triunfo de Boca Juniors contra gimnasia en la bombonera. La familia Messi aprovechó cada momento para reconectar con sus raíces y disfrutar de actividades cotidianas que, sin embargo, se vuelven especiales cuando las protagoniza uno de los más grandes del fútbol. Pero esto no es todo, amigos. Acompáñenme porque Antonella Rocuso también ha estado dando de qué hablar. Veamos cómo sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales. Antonella Rocuso, esposa del astro argentino, aprovechó estas vacaciones para compartir aspectos muy personales de su vida en un video para Adidas. Con más de 40 millones de seguidores en Instagram, Antonella decidió revelar las tres cosas más importantes para ella, la familia, la salud física y mental, y el aprendizaje continuo. Ser mamá lo es todo para mí, dijo, mientras hablaba de la importancia de estar presente en la vida de sus hijos y mantener un estilo de vida saludable. Con estas declaraciones, Antonella mostró que es mucho más que la esposa de un futbolista famoso. Es una mujer comprometida con su familia, su bienestar y su desarrollo personal. Sus palabras resonaron entre sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su admiración. Antonella ha pasado de ser una figura acompañante a convertirse en una influyente independiente, y esta campaña con Adidas demuestra su crecimiento. Vestida con ropa deportiva de la marca, mostró cómo la actividad física es una parte fundamental de su vida, pero también destacó la importancia de cuidar la mente y seguir aprendiendo, incluso en medio del ajetreo de su vida familiar y pública. El video ha generado una ola de comentarios positivos. Muchos de sus seguidores expresaron lo inspirador que fue escuchar a Antonella compartir sus pensamientos de forma tan abierta. Increíble escucharte la voz por primera vez, Reina, comentó un usuario, mientras que otros celebraron su valentía al mostrar sus prioridades. Celebridades y deportistas también dejaron mensajes de apoyo, reafirmando el impacto positivo de su mensaje. Ahora, queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas de la influencia de Messi en la elección del nuevo entrenador de Lendro Miami? ¿Crees que Tiago podrá seguir los pasos de su padre y brillar en el fútbol argentino? ¿Y qué opinas de la faceta de Antonella como figura pública independiente? Deja tus comentarios, dale like al video y no olvides suscribirte para más contenido emocionante sobre el mundo del fútbol. Nos vemos en el próximo episodio, amigos del fútbol. Gracias por estar aquí.